A más de dos meses desde que se iniciaron los trabajos de reconstrucción del cementerio municipal número uno, las obras avanzan con éxito en el principal camposanto de la comuna de Rancagua. La adjudicación de un proyecto de la Subsecretaría de Desarrollo Regional por más de 1.500 millones de pesos y el compromiso permanente del alcalde Eduardo Soto de avanzar en el proceso de reconstrucción de la ciudad han permitido concretar la iniciativa. Nunca antes de la historia la corporación municipal había realizado simultáneamente tal magnitud de obras y lo más importante es que han sido todas con recursos gestionados más allá de los fondos propios de la corporación, por lo tanto aquí hay un trabajo en conjunto que nos ha correspondido liberar. A raíz del terremoto hubo daños estructurales bastante fuertes, por lo tanto ahí se está construyendo, se va a construir todo el front y del cementerio uno, oficina, dependencia para las floristas, baños públicos, más de 2.000 nichos, 700 nichos de reducción, repavimentación del cementerio uno. También fueron destinados recursos al cementerio número dos, cuyas calles interiores serán pavimentadas entre otras labores de adelanto que se realizarán en ese lugar. El avance de las obras va de acuerdo a un programa de Cartagán que se entregó previamente en la corporación y vamos bien, incluso más avanzado, de acuerdo a lo programado, a la fecha. Se avanza con normalidad, no ha existido ningún inconveniente hasta el momento, hemos tenido bastante colaboración de la gente, de los familiares acá, porque es una zona bien especial esta para trabajar y funcionamos hasta ahora sin ningún problema. Hoy día todo el cementerio dos, en la parte que no es el parque daquedano, o sea, hacia el poniente, vamos, entramos a pavimentar las calles más de 2.000 metros de pavimento, 200 a 250 metros lineales de albañilería, de pandereta de albañilería, vamos a poner reja de, una bonita reja que va a ir circundando el cementerio y seguir pavimentando la parte nueva del parque daquedano que ya empezamos con los propios funcionarios a desarrollarla. 200 millones de pesos será la inversión en este camposanto, lo que sumado a las obras del cementerio 1, alcanzan cerca de 1.800 millones. Así, la reconstrucción también llega a los cementerios municipales de la ciudad, los que además serán hermoseados y remodelados.